Y nos vamos a hacer la convocación del grupo, 19 UR, y los UR que son, a ver, la razón médica, y son Cruzagua, Krikowiak, Pastore, Benarfa y Augustan. Los UR que son suspendidos, que continúan, son Thiago Mota y Di María. Y después, los otros están listos, y están en el grupo. Y también, Gaetan está en el grupo, y Calegari también.